Y para todas nuestras provincias La China mía de Cajamarca me quiere mucho y con gran pasión La China mía de Cajamarca me quiere mucho y con gran pasión Pero más mi cútervina quiere robarme el corazón Pero más mi cútervinita quiere robarme el corazón Baila mi lube, baila, así es mi Cajamarca para ti Todos los barrios de Cajamarca muy preparados para cantar Todos los barrios de Cajamarca muy preparados para cantar Todos los días, todas las noches en esta fiesta del carnaval Todos los días, todas las noches chicos y grandes vamos a gozar Y para mi chulacha, vamos hasta España Vamos mi gente, vamos, vamos Todos los barrios de Cajamarca muy preparados para cantar Carnaval llama a todos los pueblos, mis forasteros, vamos a bailar Carnaval llama a todos los pueblos, mis forasteros, vamos a gozar Conquistaremos una mocita, una parejita para bailar Conquistaremos una mocita, una parejita para gozar Pintura y tragos y algarabía, una cholita me la robé Pintura y tragos y algarabía, una cholita me la robé Después de amarnos y emborracharnos, nos llegó el día y no sé quién fue Después de amarnos y emborracharnos, nos llegó el día y no sé quién fue Así debe ser el amor, campi y buga, jajaja, pa' que no supe Muy contento yo me iré, después de mi carnaval El otro año volveré, a esta tierra sin igual A la china mía la buscaré, con una guaguita la encontraré Recordando aquel carnaval, bailando y tomando feliz seré Muy contento yo me iré, después de mi carnaval El otro año volveré, a esta tierra sin igual A la china mía la buscaré, con una guaguita la encontraré Recordando aquel carnaval, tomando y bailando feliz seré ¡Gracias!